¿A dónde me llevan? En Alcacía Moreno. A ver si bien te tratas de escapar. ¿Quién dijo que es este? No sé, mire, llegó a mi casa todo encendrentado con un disparo. Me dijo que era el ingeniero Molina y que lo habían secuestrado. ¿Ingeniero Molina? El cuentero Reyes es este. ¿Lo vamos a atender? Sí, pero hay que llamar a la policía ahora mismo. ¡Mire! ¡Vaya, la luz! ¡Caoporón! ¡Caoporón! Sí. Ah, pero si es mi guía. El mejor guía de toda la peni. ¿Ya contó el recluso? Sí, no falta nadie. Ya, dormí. Ya saben lo que tenemos que hacer. Tenemos que volver a abrir ese túnel, aunque tengamos que trabajar toda la noche. ¿Y en dónde escondemos toda la tierra? No sé. Bueno, ya veremos. Pero eso sí, les aseguro que máximo en un mes nos vamos de aquí. ¿Y si nos agarran? ¿Cómo que nos agarran? Yo que me he fugado del penal García Moreno. ¿Esta cárcel? No es nada. Han cavado un túnel desde una de las celdas. El escape se produjo por este estrecho oramen de entre 40 y 50 centímetros. En el pabellón Che todavía reposaban hasta este sábado los restos de material y herramientas utilizados, aunque llamó la atención la forma en que los reos ocultaban la tierra extraída. Gran cantidad de sacos fue descubierta sobre el tumbado. Así lograron su cometido. Si salieron por aquí, debieron saltar el muro, que no es muy alto. Pero para mayor seguridad, se cree que atravesaron bajo tierra los límites de la prisión. La policía continuaba desplegando operativos para seguir la pista de los prófugos, entre los que se encuentra el famoso cuentero de Muisne y otros delincuentes de amplio historial delictivo. Sigifredo Dante Reyes Moreno, más conocido como el cuentero de Muisne, daba rienda suelta a su extraordinaria facilidad de palabra. Como especialista en estafa y engaño, y con eso lograba sus propósitos. Se hizo famoso tan solo por evadirse de los más seguros centros de reclusión del país. En estos se fugó 19 veces. Lo que veremos a continuación no es un cuento, es el cuentero de Muisne, en otra historia de Crónicas Urbanas. Vamos, Flúas Carmen. Reyes Moreno, Sigifredo Dante. Presente. A ver, niños, ¿qué pasó? Silencio. A ver, Sigifredo. Dante, señorita. Tiene la bondad, relátame acerca de la batalla del Pichincha. Sucre, destacado militar venezolano. Llegó a Guayaquil con 700 hombres armados y equipados. No, yo puedo organizar un poco más. Algún día me voy a largar de aquí. Dante, ya para, empiezas a traer con la cantaleta. ¿Y dónde te vas a ir? Donde sea. Quiero ser rico como Aristóteles o nazis. ¿Y quién es ese? No sé, creo que es de Chones. ¿Qué fue que no terminan esto? Dante, ¿y tú qué haces ahí parado? Nada. ¿Qué? ¿Muy resabiado eres? ¿Ya porque eres muy leído? Aquí todos tienen que ganarse el plato de comida. Y si no quieres, se me largan. ¡Me largo! ¡Dante! ¡Hijo, ¿a dónde vas? ¡Dante, regresa! Yo salí de mi casa, pero nunca me olvidé. Nunca me olvidé. Y pensé siempre en el futuro estudiar. Yo me gradué de bachiller agrónomo, estando fuera de mi casa. Después seguí la universidad, estando fuera de mi casa, ya con mi apoyo de mis quiquirimeao que hacía. De mucha audacia, de mucha inteligencia. ¿Por qué? Buenos días. Buenos días. ¿Sabe qué? Yo vengo a hospedarme en este hotel, pero antes me gustaría hablar con el dueño del hotel o con el manager. Permítame un momento, por favor. Muchas gracias. Entonces vamos a pensar en qué, en qué le podemos fundamentar para... Señor, disculpe. El señor pasajero desea hablar con usted. Gracias, señor. Buenos días, caballero. Bienvenido a Esmeraldas. ¿Qué lo trae por acá? Buenos días. Vengo de Venezuela, ¿sabe? Y soy el ingeniero Simón Bolívar Rodríguez. Y soy dueño de una flota pesquera transnacional. Y he venido aquí al Ecuador con el único fin de poderle brindar trabajo a toda esta gente. ¡Qué bueno! ¿Y de qué parte de Venezuela es usted? De Caracas, la capital. Linda ciudad, ¿sabe? He estado hoy un par de veces. Disculpe. Bien. Señorita, tenga la bondad. Deme la llave de la mejor suite que tenemos. ¿La 120? Por supuesto. Gracias. Ingeniero, yo quiero que usted se sienta como en casa. Botones. Por favor, la maleta del ingeniero a la suite. Déjeme decirle que estaba conversando en este momento con el gobernador de nuestra provincia. ¿Usted quisiera conocerlo? Ah, calai, pues cómo no. Me gustaría muchísimo. Señor gobernador. Un minuto, por favor. Permítame presentarle al ingeniero venezolano Simón Bolívar Rodríguez. Él es dueño de una flota pesquera y ha venido acá a nuestra tierra a crear plazas de trabajo. Excelentísimo, señor gobernador. Cuánto gusto. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Un gusto conocerlo. Disculpe, ¿cuántos barcos usted posee? 23. Por el momento solo tengo 23. 23. Si usted gusta puede usar nuestras cámaras de frío, ¿no? Muchísimas gracias, excelentísimo. Pero lo que yo necesito por el momento son inversionistas. Excelentísimo, señor gobernador. Buenos días. Ingeniero Rodríguez, buenos días. Tenga la onda, sentémonos. Sí, cómo no. Aquí está lo acordado. 14 millones de subes. ¿Le parece bien? Normalmente. Es un poco más. Pero por tratarse del señor gobernador, por favor cuéntenos. Epa, señor gobernador, si nosotros somos hombres de honor. Gracias. Bueno, ¿y cuándo vemos los primeros buques? Están en camino. ¿Y cuándo vemos el buque madre? Precisamente esta tarde. ¿A qué hora? A las cuatro en punto. La verdad... La verdad estoy sorprendido por la magnitud y la proyección de este negocio. No, ¿qué va? Y se va a sorprender mucho más. Mucho más. ¿Cómo que no está? El ingeniero no está. Ya revisamos la habitación y se ha llevado todas las cosas. Pero qué raro. No estará en el barco. Pero señor, no sé de qué me está hablando. Pero este barco no pertenece al ingeniero Simón Bolívar Rodríguez, que viene de Venezuela. No señor, este barco pertenece a la compañía de Sardina de la Portuguesa. Durante la década de los 60, Dante Reyes inventó sus más famosos cuentos bajo falsa identidad. También se casó con una adinerada mujer. Viajó a Colombia y se hizo pasar como vicecónsul del Ecuador en ese país. Pero su engaño más célebre fue cuando fingió ser el hijo del presidente de Costa Rica. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es José Joaquín Trejos. Hijo del presidente de Costa Rica, José Joaquín Trejos Fernández. Señor, es un honor tenerlo hospedado aquí en este hotel. Me espera un momento. Me imagino que ha de tener reservación. ¿Cómo no voy a tener? No veo yo que soy hijo del presidente de Costa Rica, José Joaquín Trejos. Estoy en una visita no oficial de 10 días. Sí, sí. Espérame un momento. Aló, señor. Aquí dice estar el señor Trejos, hijo del presidente de Costa Rica. Sí, sí, claro, ya lo entendí. Está en una visita oficial de 10 días. Ok, sí, sí, ok. Un momento. Señor Trejo, bienvenido a nuestro hotel. ¿Qué lo trae aquí al Ecuador? Bueno, estoy en una visita no oficial para ver la posibilidad de hacer inversiones aquí en el país. Por favor, a la subpresidencial, señor Trejo, un placer conocerlo y que su estadía sea altamente satisfactoria. Bienvenido. En la Cancillería de Colombia me hizo anunciar que venía el hijo del presidente de Costa Rica al Ecuador. Y aquí ya me estaban esperando. Señorita, ¿tengo algún mensaje? ¿Tengo algún mensaje? ¿Tengo algún mensaje? ¿Tengo algún mensaje? No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Señor, este reloj es mío. Yo lo compré por $115,000. Aquí está el contrato. Permítame, por favor. Lamentablemente tendré que decirles que ustedes lo han estafado. ¿Qué? Esta es una carta de compra y vente de un vehículo. ¿Quién les vendió el reloj? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está hablando? No sé, perdimos el dinero. ¡Vamos, sigue, sigue! Justo llaman a comer cuando estaba inspirado. ¿Pero qué estabas haciendo? Escribiendo. ¿Una carta a la pelada? ¿Qué carta a la pelada? No sé. Estaba escribiendo de autobiografía. Lo que me va a dar de comer para el resto de mi vida. ¿Y tú sabes qué? Para siempre se acabó el quique rimeado. ¡Vamos, sigue, sigue! Oye, esas monjas... Vienen a enseñar que te sientan. ¡Vamos, sigue! ¡Tómalo, tómalo, tómalo, tómalo! ¿Qué no vas a comer? No. Me voy a evangelizar. ¡Qué monja más fe, hermano! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Actualmente, este personaje, que ahora tiene 74 años de edad, desde el 2004 ha sido arrestado por robo de vehículos y en febrero del 2006, el Tribunal Primero de Garantías Penales de Esmeraldas lo condenó a 25 años de reclusión mayor como autor del robo de vehículo y la muerte de su propietario. A pesar de todo, espera lograr la publicación de su libro, Yo, Dante, lo vivido. Hasta la próxima. Eso quedó atrás. Y bueno, vamos para adelante, tomar una nueva vida saliendo de este lugar. Ya estoy hablando con mucho honor. ¡No, no, no, no!